...correrá Kendri, semáforo en verde, Torres Kendri, le tira el camión encima, da ley de la ventaja, Kendri no se espanta, ataca Kendri, ángelo atrás, y bloquea, con los justos Matías Viña, este niño anda suelto, lo empujaron y no se cayó. Iluminado Kendri. El equilibrio, entra Piquerez, no se confunde, organiza, tiene orden, simetría, Páez, partidazo, Páez. El estadio que se cae en elogios para Kendri. Sexto tiro de esquina para Ecuador. Atención, está Kendri.